Bueno, ahora les presentamos a Oscar Alfredo Di Vincenzi, que ha hecho el sacrificio de hacer un montón de kilómetros para venir hasta Montevideo. Está en Alberti, provincia de Buenos Aires. Si lo buscan y se meten a recorrer el mapa de Google Earth, como yo vi, como yo observé, están, por lo que yo veo, bastante peor que acá, porque están absolutamente rodeados por lo que se denomina el agronegocio. Así que, Oscar, adelante. Bueno, buenas noches, muchas gracias por la asistencia, más que nada, porque estamos acostumbrados a charlar entre nosotros, en distintas partes. Bueno, nos juntamos los amigos y uno se para adelante en charla y se cree que hay una charla, y después nos juntamos media hora afuera. Pero lo que nos junta aquí es un tema fundamental. Había pensado en hablar sobre el agua. Víctor ahí hizo una buena exposición. Y el agua está contaminada con corrupción. Los alimentos están contaminados con corrupción. Los suelos están contaminados con corrupción. El aire está contaminado con corrupción. El trabajo que pueden hacer es buscarlo en la tabla periódica, ver el símbolo de la corrupción cuál es. Y eso le va a dar un panorama de cómo estamos en Latinoamérica. Creo que Argentina le está marcando una especie de norte, más allá de que estamos en el sur, de lo que no se debe hacer. Hemos sido por excelencia los que abrieron las puertas de los agronegocios, no en las últimas décadas, sino que esto viene de la década del 40 al 60, con Bungibor. Después, al entrar en 1996, ya con la legitimación de Felipe Solá, un coterráneo de mi pueblo, que era ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, ingresan los transgénicos de Monsanto, autorizados por la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca y Alimentación en aquel momento, para que puedan ser producidos en nuestra ex-pampa húmeda, hoy pampa seca. Con mucha sequía, estamos atravesando un buen momento de castigo de la pacha y esperemos que esta sequía dure, aunque sea un año o dos, para que los agronegocios empiecen a ensayar de fumigar con agua y no con venenos. He tenido la experiencia de ser fumigados por un agronazis en mi pueblo en el año 2013. Ellos tienen un total desprecio por la salud y la vida. Y cuando hago referencia a los agronazis, tuve la oportunidad de conocer con nombre y apellido a alguien en la República Oriental del Uruguay, que juró por hipócrita y fumigó por agronazis, que es Máximo Castilla, que no he tenido información de que ese médico irresponsable haya tenido una sanción ejemplar en el Uruguay, en la zona de Paso Picón. Pero así como Máximo Castilla aquí, tenemos nombres por todos lados, porque el veneno es utilizado como el remedio, se ha instalado desde hace años. Por suerte, mi abuelo Andrés en la chacra nunca metió matayuyos, porque primero que le salía caro y segundo, que como no conocía el efecto que iba a tener, prefería hacer rotación de cultivos y meter los potreros para las vacas y el bosteo hacía de fertilizante. Creo que en esos ejemplos es que tenemos que asentar las bases de la agricultura. No coincido mucho en los nuevos nombres que se le pone a la agricultura, porque tiene un solo nombre, es agricultura, el resto es agronegocio. Cuando escucho que en algunos lugares se fomenta una determinada forma de sembrar o de plantar, siempre recuerdo que el gringo en su quinta hacía una especie de permacultura, también hacía agroecología y todos los términos nuevos que tenemos de moda en nuestra Suramérica. Una Suramérica que está tomada por la prepotencia, por la avaricia, por la corrupción y por esa complicidad del no meterse. Por ejemplo, en Colombia hace unos cuantos años le sacaron la ley 970, que es la ley de semillas. Por suerte, en algunos países como los nuestros todavía no nos han terminado de vacunar con esas leyes de semillas impulsadas por las corporaciones. Generalmente en Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil, Monsanto es uno de los más fuertes, ahora asociado con Bayer, prácticamente tienen el monopolio de la salud y la muerte. Creo que estos países donde somos el patio trasero de un doble discurso y una doble moral europea, donde ellos prohíben a los productos como bien lo planteaban los compañeros aquí, ellos se sirven de nuestros piensos, de la soja transgénica, del maíz transgénico, del algodón transgénico, de todos los productos que se van ensayando en nuestros territorios y nos van dejando un pasivo ambiental terrible. Pero lo más importante es el pasivo que tenemos en la salud humana, porque el agua está contaminada, la contamina el mosquito con 200 litros cada 100 hectáreas y esa agua que utilizan para regar sus transgénicas es el agua que faltan los pueblos. En este momento estamos con una bajante de napas muy importante, allí estábamos en la Argentina discutiendo que estábamos entre 5 y 6 metros y eso obedece al voraz desmonte que se ha hecho, no solamente el desmonte de grandes extensiones como se hace en Santiago del Estero. Santiago del Estero, que cuando estaba hablando Víctor me vino una palabra muy asquerosa a la mente, que ellos tienen comisarios del agua, que son los que abren las compuertas para que puedan regar en determinados momentos, y los determinados momentos son una vez por mes, con unas acequias que van regando las producciones, generalmente el zapallo que producen en Santiago del Estero lo riegan una sola vez, cuando quieren acordarse ya tienen el zapallo blanco que tenemos la semilla acá para que lo prueben. En Argentina estamos bastante bien, si lo vemos desde este modo, es decir, tenemos una economía muy sustentable, estamos siendo amigables con el veneno, con la muerte, y somos uno de los países más empobrecidos de toda Latinoamérica, por encima de la economía de Venezuela. Pero estamos siguiendo los parámetros que imponen las corporaciones, corporaciones que no solamente son de los agronegocios, porque así como en la pampa seca se ha instalado el monocultivo de soja, de maíz, y ahora con el nuevo patentamiento del evento de trigo transgénico, que fue gracias al CONICET, que es parte del gobierno de la Nación Argentina, un CONICET que no tiene nada que ver con Andrés Carrasco, alguien que se enfrentó y que hoy hablábamos con las mujeres del PERI, un tipo que prácticamente está siendo olvidado, como en algún momento va a ser olvidado Fabián Tomasi, porque para algunos colectivos es solo moda, y para algunos colectivos todas las estadísticas son simplemente futuros muertos y gente que no terminó de generar la mutación. Somos los nuevos mutantes, nuestros nietos van a ser mutantes a partir de la inoculación que se hizo, más la comida que estamos teniendo en cada mesa hoy es consumir modificaciones genéticas continuamente, pero esas modificaciones genéticas, volvemos a la corrupción, fue aceptada, fue firmada y fue avalada por emergentes sociales que no son esos políticos que trajeron una nave espacial, son los políticos que nosotros, ustedes votaron. Así que tenemos que hacernos responsables de esta situación. Cuando estamos hablando de un político corrupto, seguramente estamos hablando de que no hemos podido conseguir convencer a un grupo muy abultado que ha tenido la mayoría, y nos convertimos en esa minoría que termina reclamando y termina perdiendo años y años. Nosotros antes teníamos presidente por seis años, ahora cada cuatro, y cada cuatro años renovamos nuestras esperanzas de que algún día alguien haga algo. La verdad que me sentí muy a gusto cuando César Vega me invita a charlar sobre estos temas a calzón quitado en un lugar que es el Poder Legislativo, que es una pata importante de la supuesta democracia que estamos teniendo en toda Latinoamérica, una democracia que está siendo subsidiada por las corporaciones que manejan el mundo. En las universidades tenemos pabellones que están con la bandera plantada de las corporaciones que necesitan servirse de nuestros bienes comunes. Nuestros bienes comunes para ellos son recursos naturales. Ellos le ponen precio y ellos son las corporaciones y nosotros somos los conejillos de India que pagamos todo. Nosotros estamos pagando la energía eléctrica que utilizamos en este momento, pagamos los aumentos, pagamos las crisis, y el resto de la clase, de la media clase para arriba especula a ver qué va a pasar con esta gran masa que sin patalear y sin chistar sigue aceptando. Y seguimos aceptando esta corrupción de la que somos parte. Cada uno de nosotros somos parte de esta corrupción porque no hemos podido modificar la estructura corrupta de toda Latinoamérica. Alguna vez dije esto mismo en Venezuela y casi me comen los chavistas, pero lo dije en Colombia y los uribistas se enojaron. Y digo, cuando lo digo en mi pueblo se enoja mi intendente. Y entonces, o estoy muy loco, estoy muy equivocado, o esta corrupción es una matriz que se sigue instalando a lo largo y a lo ancho de nuestra Latinoamérica. Latinoamérica que no es solamente Suramérica, porque cuando hablamos del Plan IRSA es un plan que es una iniciativa, que tiene palabras maravillosas, iniciativa de un proyecto para el transporte, para la energía, pero en el que no entramos los seres humanos. Cuando hablamos de la hidrovía es como decir que al río lo privatizaron y ese río va a dar una buena leche porque se le pone peaje y porque la soja de Bolivia, cuando te dicen no porque Bolivia tiene buenas leyes de semillas y como son populistas pueden hacer que alimentan al mundo y que es plurinacional y bla, 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 pero la soja del sur de Bolivia viene por la hidrovía, pasa por la hidrovía del Paraguay y termina en nuestros puertos en Santa Fe. Pero claro, los argentinos y los brasileños somos los únicos que estamos haciendo el contrabando de soja transgénica y el contrabando del maíz transgénico. Cuando hay otros países como Venezuela que en los llanos utilizan el paracuat como si fuese regar las macetas con un poquito de agua con orín. Y esto sucede en países donde te refriegan que han rechazado la ley de semillas pero tienen un doble discurso, una doble moral y nosotros no seguimos comiendo el verso. Entonces, cuando terminamos de tocar fondo como en la Argentina nos damos cuenta que nosotros hemos sido empobrecidos gracias a las corporaciones y gracias a los esclavos medios que no han sabido que han entrado en una vorágine de la geopolítica que no pudieron manejar porque hoy el sojero argentino no es que tiene un superábil que le puede dar para vivir a dos o tres generaciones. Están endeudados, tienen deudas importantes por la máquina pesada que han tenido que comprar, por el rentamiento de los campos, por los insumos que se pagan en dólares y por la cantidad de enfermos que tienen en sus familias pero mastican el freno y mueren en silencio. Cuando nosotros por lo menos tenemos la satisfacción de que cada vez que se nos enferma alguien del barrio o del pueblo podemos gritarlo. Y esta situación tan jodida que estamos viviendo en toda Latinoamérica y no escapa nadie, porque si te vas al Paraguay y recorres la zona de Boquerón o la zona de Loma Plata, te encontrás con que los menonitas, aquellos que decían que buena gente los menonitas con esos jardineritos y que no usan el combustible pero están haciendo soja transgénica porque voltearon todo el monte y porque pasaron de ser ganaderos a ser sojeros y entonces especulan con esa situación y manejan inclusive a gran parte del gobierno de la República del Paraguay. En ese pequeño sector de Loma Plata, de Boquerón, que antes era el gran chaco paraguayo, hoy se transformó en el gran potrero de soja y de maíz transgénico importando máquinas de los vecinitos de la Argentina. Entonces, Uruguay tiene una pequeña extensión en comparación de la Argentina pero que ha sido invadido por muchos migrantes de la Argentina y de Brasil para hacer esta misma forma de producción que ya falló en la Argentina, que falló en Paraguay, que falló en Brasil y que está dejando el tendal en cuanto a lo económico. Pero que de a poco algunos pueblos como los nuestros nos hemos enfrentado al modelo agroindustrial, no lo vamos a frenar nunca porque el modelo agroindustrial se para solo cuando se coma como un cáncer. Porque ellos en este momento están teniendo problemas económicos porque los insumos están en dólares. El dólar en la Argentina está a casi 300 pesos, el dólar en nuestros países ha hecho un pico de su vida importante y todos los insumos que son estos venenos que están tirando en cada uno de los pueblos porque el veneno envenena, decía mi abuelo, que tenía primer grado, están rompiendo con las economías. Y fíjense cómo estarán rompiendo con las economías que el rey de la soja, Grobo Copatel, que hace poco se abrazaba con un payasito del gobierno que es Graboi, alguien que quería hacer la revolución de la agricultura agroecológica y familiar, había ido a comprar plantines de perejil para hacerle creer a la gente que ellos están en armonía con la naturaleza y la gente que mira televisión dice que bueno, esta gente está con el campesinado, campesinado que han hecho pedazo en la Argentina, que ya no existe, el campesinado está desapareciendo, así como desaparecen los pueblos originarios. Pero tenemos la mejor megaminería en la cordillera, tenemos el Dubái en la zona de Vaca Muerta, donde habitan muchos pueblos que orgullosamente antes eran la capital de la pera y de la manzana, como es Ashen en Río Negro, hoy se transformaron en lugares donde se extrae el petróleo, el residual de petróleo por fractura hidráulica, donde utilizan millones de litros de agua y vuelve el agua a estar en el eje de la discusión con la contaminación. Y se van rompiendo con los desarrollos locales. Tenemos las mejores represas, que son binacionales y que las estamos compartiendo, y ahí es donde secuestran a los ríos, ríos como el Uruguay, como el Paraná, y que a veces debemos pedirle permiso para que suban un poco la cuota a Paraguay o a Brasil para que libere un poquitito de agua para el sur. Lástima que toda el agua que están liberando no alcanza para irrigar todas las costas que están siendo arrasadas, porque los humedales están siendo arrasados y no hay ley de humedales. Porque a veces los congresos están para frenar leyes y muy pocas veces para impulsarlas. Celebramos que en este espacio se esté dando la posibilidad de prohibir lo ya prohibido y demostrar que este doble discurso de la Comunidad Europea no es el beneficio para este patio trasero del mundo. Que somos el tercer... ¿Cómo le dice usted? Tercer o cuarto, ya. Tercer país, no sé cómo es. Como que somos el chotaje del mundo, ¿no? Y aquí estamos peleándolas, conociendo los territorios, descubriendo cuáles son nuestras miserias y lamentablemente, eso nos hace muy infelices, tener conocimiento de lo que está pasando en cada uno de nuestros lugares. A mí me encantaría hacer periodismo de turismo y estar contándole las maravillas que hay en Mendoza, en San Juan, en la provincia de Buenos Aires, pero lamentablemente me dediqué a descubrir lo que pasa en cada uno de los territorios, a recorrer y a tomar contacto con la gente que es la que te cuenta de lo que está pasando en cada uno de los países. El veneno envenena y está presente desde Ushuaia, aunque ustedes no lo crean, porque en Ushuaia se trabaja con proyectos que van a llevar soja para hacer agrocombustibles. La soja es para hacer diésel y el maíz para hacer el bioetanol. Hay muchas luchas que se están dando, por ejemplo, en Córdoba contra Porta. Porta fue un exministro de Ambiente de la Nación y dueño de la empresa que produce alcohol a base de maíz en un barrio de la ciudad de Córdoba. Pero que nada le importa, todos los negocios son tapados porque la corrupción lo permite. Y aquí estamos, bataleando en todos los lugares que podamos y sin bajar los brazos porque confiamos que hay una esperanza y esa esperanza está en esta gente que por ahí de algún lado o del otro se hacen unos cuantos kilómetros para coincidir y para tomar un poco de impulso. Como ustedes precisan impulso, nosotros también y los paraguayos también y estas peleas no son nada más que por un problema. Hoy hablaba con César y me burlaba un poco de ese cuento tan grande que es el Parlamento del Mercosur. Un Mercosur que nunca pudo sostenerse y que hoy está siendo la reina del sanganario donde todos cobran pero que no tienen propuestas porque el Parlamento del Mercosur no puede tener injerencia en ninguna de las constituciones de la región, de los países miembros del Mercosur. Un Mercosur flaco que arrancó por el abrazo de Sarney y Alfonsín y que después se quedó mancado con los problemas sociales que no coincidimos, con los idiomas que nunca pudimos unificar, con los problemas culturales que nunca se pudieron tratar en serio y este Mercosur que ni siquiera tenemos la posibilidad de arancel común porque vaya, si tenemos la posibilidad de estar unificados que cada uno de nosotros tenemos moneda distinta y cada cual maneja la economía como le plazca o como le convenga a cada uno de los gobiernos. Alternamos con populismo y con derecha, con izquierda, con el medio pero prácticamente en este mientras tanto nos jodemos todos. Así que bueno, si quedan preguntas me tomo un vasito de agua y le respondemos. Muchas gracias a vos, Sara. ¿Hay preguntas? No, vamos a hacer así, mirá, nos vamos a, no sé cómo andamos de hora pero tenemos algo para tomar, tomar un, de repente hacer una comida y bueno, puede salir una ruedita de preguntas si quieren y si no, yo pensaba que de repente se pueden quedar conversando con quienes estuvieron participando porque pueden poder estar un rato más ahí afuera. Pero si alguno de ustedes quiere hacerle una pregunta a alguno de ellos. ¿Puede ser que estén enseñando los ciudades en este momento? Sí, los, sí, los que chiché, los humedales de las costas de Santa Fe y de Entre Ríos están en continuo, continua combustión, eso son negocios inmobiliarios y negocios de producción de transgénicos que están instalándose y que tienen la anuencia de los gobiernos tanto de la provincia de Entre Ríos como de la provincia de Santa Fe, así que sí, es correcto. pero también están quemando los humedales y las sierras por lobesa porque también son modelos de proyectos inmobiliarios que necesitan que eso ya no sea un bosque nativo, un monte nativo para que puedan avanzar con topadoras, ¿cierto? Es tan perverso esto de vulnerar las leyes en la República de Colombia las ciénagas son los humedales, ¿verdad? Y hay una ley que no permite hacer ningún tipo de explotación en la zona de las ciénagas, en la zona de los humedales, pero se han construido terraplenes de entre 7 y 9 metros y con eso han logrado frenar el escurrimiento de esas mismas ciénagas y las secaron y transformaron en la zona de Santander y del César a los pescadores en futuros agricultores porque todavía no lo están, pero que en realidad es para vulnerar esa ley y para hacer exploraciones para extraer por fracking, ver si hay petróleo en el César que sí lo hay y en Santander. Así estamos. Bueno, escuchen. María Isabel, muchas gracias. Víctor, muchas gracias. Oscar, muchas gracias a todos ustedes. Muchas gracias por haber estado presente. Lo invitamos a ellos a cuidar ese arbolito, a heredárselo a un hijo, a un nieto que yo por lo menos hoy tengo la esperanza la esperanza. a todos ustedes. Gracias, Gracias, Gracias.